Con su brisa de felicidad, quiero ver a toda la gente murió en ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa, es un sentimiento que de adentro se entira Uno tiene que ser siempre natural, para que no la pase mal Y tenga su lindo final, porque yo sé que tú sabes que después Puedes llenar todo el poder de besas, el caso al latido de tu corazón Escúchalo, hasta aquí Yo llegué a la casa, dando la alegría a tu vida, hermano Ay, sí, ay, sí, ay, sí Nuevo día de alegría, por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer, para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá, todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver, con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a borrar con fe, yo lo hago pa' estar bien Solo deja mostrarte Todo lo que puede ser, un nuevo mundo ver y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme Y si me caigo, levantarme con ardor El color del verde resplandor Soy un soñador, un ser de luz, un plus de creador Eh, tú tienes que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder